Veamos el último tema, no por ello el menos importante, pero interesante que en nuestro país siendo la mata de los estudios de la enfermedad de altura sea lo que menos se pregunta. La enfermedad de altura es una enfermedad muy interesante y tiene que ver sobre todo en nuestro medio por encima de los 2.500 y para el europeo por encima de los 2.000 metros. Entonces para nosotros a partir de 2.500 metros estamos hablando de enfermedad de altura y tiene que ver básicamente con la hipoxia que se genera y se llama hipoxia hipobárica. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la altura es que va a disminuir la presión barométrica y al disminuir la presión barométrica, eso se llama la hipobárea, ¿eso qué va a generar? Menor concentración de oxígeno por partícula, por área. Entonces va a ir haciendo cada vez el aire más diluido, más ralo, menos cantidad de oxígeno. La proporción sigue siendo 0.21 porque es la proporción entre todos los gases, pero menor cantidad de oxígeno. Entonces eso se llama hipoxia hipobárica. Este es el nombre de la enfermedad técnicamente. ¿Qué es lo que genera? O sea, fisiopatológicamente hipoxia hipobárica. Y esa hipoxia hipobárica lo que va a generar es básicamente edema cerebral. Eso es lo que quiero que quede claro, edema cerebral. Ese edema cerebral es muy variable, todos van a generar edema cerebral. Como el paciente está hipóxico, ya lo vamos a ver cuando hagamos nefro, toda hipoxia me va a generar en el medio interno alcalosis respiratoria. Siempre las hipoxias generan como respuesta alcalosis respiratoria. Por lo tanto el paciente, ¿no? El paciente está hiperventilando. Tiende a hiperventilar a hacer alcalosis respiratoria. Ese no es síntoma de enfermedad de altura, pero es una manifestación inmediata porque hay hipoxia. Y la hipovaria, no la hipoxia, esta hipovaria genera edema cerebral. Este edema cerebral va a generar una leve cefalea. Es lo normal y eso se le llama enfermedad de altura. Todos vamos a hacer algo, o sea, todos vamos a ser afectados por la altura conforme vayamos ascendiendo mínimo o más. Entonces esta hipoxia hipobárica puede generar mucho edema de tal manera que genere algún daño. Ahorita vamos a ver. Entonces el daño que va a generar cuando ya este edema cerebral comienza a producir más cefalea, náusea, vómitos, insomnio. Entonces este paciente con hiporexia, con insomnio, ya su edema cerebral ha generado náuseas y vómitos. Esto se llama mal de montaña agudo. Entonces si el mal de montaña agudo se hace cada vez más intenso y más severo, a tal grado que el edema cerebral termina produciendo ya trastorno del sensorio, eso ya se llama edema cerebral de altura maligno o jase. El edema cerebral de altura. Es el edema cerebral de altura que puede llegar a ser mortal en algunos pacientes. Es una complicación, es raro, es muy rara, pero es el proceso, digamos, ¿no? Es el proceso. Entonces yo de edema cerebral que haga hace todo el mundo, puedo pasar a ser un mal de montaña, mal de montaña agudo y puedo pasar a un edema cerebral de altura. Ok. Ahora, existe otro cuadro, además del mal de montaña agudo, que no debo olvidarme. Existe un cuadro que se puede presentar entre el segundo y cuarto día que el paciente llega. Pero suele presentarse en aquellos que tienen tres condiciones básicas. Primero, grandes alturas. ¿Qué significa gran altura? Más de 3.800 metros. O sea, ya dije que la altura es más de 2.500 metros. Gran altura, más allá de 3.800 metros. ¿Ok? Y en 5.000 ya no debe vivir nadie. Porque por encima de 5.000 empieza lo que se llama fase de degradación. Entonces, por encima de 5.000 metros se da la fase de degradación. Entonces, eso ya no es compatible con la vida. ¿Ok? Fase de degradación. Ese es 5.000 metros. Entonces, definitivamente, el paciente que va por encima de los 3.800 metros de altura, que es grandes alturas, y que tiene algún factor. ¿Qué factor puede ser? Una enfermedad pulmonar previa, una enfermedad especialmente cardiopulmonar, hipertensión pulmonar, ¿no? Un paciente que tiene antecedentes de haber hecho enfermedad mal de altura severo, o un paciente que hace justamente esfuerzos extremos en la altura, entonces puede generar edema pulmonar de altura, que es un cuadro no dependiente de mal de montaña. No es una complicación de mal de montaña. El 50% de los pacientes que hacen edema pulmonar de altura, solamente el 50% tienen mal de montaña previa. Han hecho su mal de montaña al llegar. Ya les pasó, pero ahora comienzan a... ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Disneya, infiltrados, etc. Vamos a ver los cuadros. Entonces, ese es el panorama de la enfermedad de altura. Solamente para que ustedes vean cómo varía la saturación. 2.810 metros, muchas ciudades están alrededor de eso, ¿no? Incluso un poquito más bajo de eso está Arequipa, ahí no es más, 2.600. La mayoría de las ciudades que ustedes conocen que van a llegar a Ayacucho, etc. están alrededor de esa altura. Miren, a esa altura la presión de oxígeno está en 60 para una persona normal y la saturación en 91%, en 2.800 nada más. En 3.600, ahí cerquita lo que es ya, un poquito más abajo de lo que es Cusco. Cusco está casi en 3.500, miren, ya está en 47 y 84 de saturación. Entre 1.600, entonces yo puedo encontrar a personas y vas a encontrar a personas porque hiperventilan en ese momento, ¿no? En el Cusco con 88, 89 de saturación, están bien, están en ese rango, ¿no? 4.700, muchas minas, algunos, algunos, muchos pueblos, miren ustedes, 78% de saturación. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para hacernos una idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!